La sección 74 de la Corte Británica de Apelación Civil, con sede en Londres, acogerá este martes la vista en la que la defensa de don Juan Carlos formalizará su recurso contra la decisión del juez de primera instancia Mateo Nicklin de admitir a trámite la demanda por acoso que interpuso contra él su ex amante Corina Larsen por hechos acaecidos entre 2012 y 2014, cuando aún era jefe del Estado. Este es el único periodo para el que la defensa de don Juan Carlos ha conseguido venía de la Corte para recurrir. La demanda lo es por hechos que se prolongaron más allá de la abdicación, en junio de 2014, pero para esos años, el tribunal, en línea con el juez de primera instancia, ya ha decidido que el padre del rey no gozaría de inmunidad frente a la jurisdicción británica. La defensa de don Juan Carlos venía alegando que los tribunales británicos no tenían competencia para entender de la demanda de Larsen porque su posición, como rey primero y después, como miembro de la familia real, le proporcionaba un blindaje similar al que la legislación británica concede a los diplomáticos extranjeros. En esos casos, los tribunales entienden que los procesos judiciales han de seguirse, si procede, en los países de origen, no en su jurisdicción. Sin embargo, los magistrados tuvieron en cuenta que además de haber abdicado, don Juan Carlos ya no formaba parte del núcleo de la familia real, no desempeñaba labores de representación y ni siquiera residía en España. El pasado mes de julio dieron luz verde a tramitar la demanda en lo referido a los hechos posteriores a la renuncia a la corona, que se extienden hasta 2020, pero concedieron que cabía debate respecto de los dos años previos. Están así en el foco los hechos por los que demanda Corina Larsen que se produjeran entre 2012 y 2014. La clave es que se pudieron cometer en la esfera privada, es decir, por don Juan Carlos a título particular y no en calidad de jefe del Estado. Ese punto de partida es el que pone en duda que pudiera acogerse a la inmunidad frente a la jurisdicción británica que reivindica su defensa. En la sesión de este martes, los equipos de defensa de don Juan Carlos y Larsen expondrán sus argumentos frente a la corte de apelación. Desde el inicio, la línea que ha seguido el padre del rey se ha centrado en anular la demanda de raíz, sin entrar a discutir siquiera su contenido, esgrimiendo esa inmunidad. Aunque tras la vista de hoy el tribunal le diese la razón en los dos años en juego, estarían aún sobre la mesa los hechos posteriores. La resolución, dentro de varias semanas en cuanto a la empresaria germano danesa, ha matizado su ofensiva judicial sobre la marcha para precisar que don Juan Carlos obró como particular y no en calidad de rey de España. En este sentido, modificó su posición sobre el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, que según la demanda habría actuado como brazo ejecutor de una serie de conductas, para dirigirse a él individualmente y no como representante de la institución, a la que tampoco apunta ya. Los hechos más graves de cuantos señala en su demanda ocurrieron en todo caso después de la abdicación. Tras la celebración de la vista, que se retransmitirá en directo, el tribunal se retirará. No se espera que emita una resolución hasta finales de diciembre o principios del mes de enero. Con esa decisión sobre la mesa, la demanda, como tal, podrá echar a andar. Hasta la fecha sólo se ha debatido la cuestión previa de la inmunidad, de manera que los hechos que señala Corina Larsen y que se están radiando ya en un podcast, aún no han sido sometidos a contradicción, es decir, no se han probado. Comparte, dale al like y suscríbete.